Vamos a hacer una casita de un molde de PVC blanco con chocolate. Para ello, el primer chocolate que hemos utilizado es chocolate blanco que hemos metido en un biberón y bordeamos todas las partes que consideramos son como nieve. Hemos puesto un poco en el tejado, hemos puesto aquí en la ventana, en la parte de abajo de la puerta y ahora pondremos un poco también en esta ventana circular. Llenamos también, como vemos, la ventana. Mientras que trabajamos, mantenemos nuestros biberones y nuestros rotuladores en agua caliente. Rellenamos ahora los árboles de verde, la puerta y la ventana con marrón clarito, que puede ser una mezcla, en este caso lo es de chocolate negro y chocolate blanco. Y lo que vamos a hacer es enfriar y luego poner una capa de chocolate negro por encima. Bien, pues tapamos todo el chocolate y metemos al congelador. Bueno, pues ya hemos sacado la casita de la nevera. Ahora le vamos a dar la vuelta. A ver qué hacer. Nos ha quedado muy chula. Le podemos poner unos remates rojitos a los árboles. Bien, le hemos puesto un poco de rojo, un poco de nieve aquí y aquí y un poco en la parte de arriba del árbol. Y esta es nuestra casita de chocolate. Ideal para poner encima de un bizcocho. O, si queremos, le podemos hacer una base de chocolate y se puede poner para adornar la mesa. Ponemos a secar nuestra casita sobre una base de chocolate para que se mantenga de pie. Bien. Te podemos hacer.